Me falta mucho para aprender, pero el éxito empieza cuando tomamos el control absoluto del proyecto más importante de todos, nuestro proyecto de vida, con su paquete de metas, retos, triunfos y aparentes fracasos que son útiles para descartar en ese proceso de autodescubrimiento. Pero es muy importante trazarse metas y más interesante aún, saber trazar cada meta y saber gestionarlas. Se aprende en el camino y puedes volver a empezar las veces que tú quieras. Algunas oportunidades las debes perseguir, otras llegan a ti, pero otras las tienes que crear. Mi mensaje es para todas las mujeres que están listas para vivir la vida de sus sueños, que no le dejan su proyecto de vida a la suerte, a la casualidad, a terceras personas. Atrévete a encandilar, a empalagar, atrévete a ser demasiado como protagonista de su historia y muévete con independencia. Yo sé que sentirse rara, presumida, indecisa, contracorriente, loca, incapaz, ilusa, antes de cada reto me invaden todas esas emociones. Querida colega, agarra todas esas emociones y transformalas en valentía, perseverancia, disciplina, fuerza de voluntad, milla extra, preparación, resiliencia, equivócate con gracia. Te prometo que la vida es mucho más bonita cuando te trazas metas. Inspírate para convertirte en la CEO de tu proyecto de vida.